El águila. El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esta edad, cuando tiene aproximadamente 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas se vuelven blandas y es incapaz de cazar a sus presas para alimentarse. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho y no puede comer bien. Sus alas se vuelven pesadas y con sus plumas tan gruesas, volar se le hace muy difícil. En este momento de su vida, el águila tiene solamente dos alternativas. Dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que puede durar hasta 150 días. Este proceso consiste en quedarse en un nido en un lado de una gran montaña y golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego se quede esperando que le vuelva a crecer y con él arrancará una a una las uñas de sus talones. Cuando los nuevos talones comiencen a crecerle, comenzará a arrancarse las viejas plumas. Aproximadamente tras un proceso de cinco meses, el águila, totalmente renovada, será capaz de iniciar un vuelo que le dará 30 años más de vida. Recuerda, cuando te encuentres débil, agotado, desanimado, es aconsejable que puedas retirarte por un tiempo a solas con Dios para desprenderte de todo aquello que ha llegado a ser una carga para ti, para renovarte y adquirir ese nuevo entendimiento que te permitirá contemplar la vida de otra manera. ¿Sabías también que un águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes de que empiece? El águila vuela a un sitio alto para esperar los vientos que vendrán. Cuando llega la tormenta, extiende sus alas para que el viento las agarre y la lleve por encima de la tormenta. Mientras que la tormenta esté destrozando abajo, el águila vuela por encima de ella. El águila no se escapa de la tormenta, simplemente usa la tormenta para levantarse aún más alto. Se levanta por los vientos que trae la tormenta. Cuando las tormentas de vida nos vienen y todos nosotros vamos a pasar por ello. Podemos levantarnos por encima, poniendo nuestras mentes y nuestra fe en Dios. Jesús te dice en Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.